Cada tarde de ser salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Me da fastidio pensar Que tú estás con él Ademanecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sobre libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía